Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obama en el día de hoy les traigo un pedazo de partida con Irelia y el objeto de ser senador divino que le queda, como no diga el dedo, está bastante OP es una partida que estaba jugando en un directo, que por si no lo saben hago directos todos los días pueden ir a seguirme por allá y también para recordarles que un gran porcentaje, como 40% de la gente que mira los videos no está suscrita al canal yo sé que te recomienda el video YouTube porque pues bueno, los ves mucho y automáticamente el algoritmo te lo recomienda y eso está bastante bien y si te quieres suscribir, pues te invito a hacerlo, no cuesta nada y ayudas un montón al canal así que, además de que te unes a la comunidad así que pues eso, nada más gente, los dejo con el video ¡Olé! ¿Vamos gente? Sale la Irelia potente, Irelia es muy difícil de jugar, eh de hecho también estoy probando configuración nueva, no la he probado del todo a ver cómo nos va, eh, puede que nos vaya muy mal ¿Es Zed soporte? Es Zed, en mundo jungla, Yasuo top y Zed soporte no, Zed trae exhaust por algo uy, si es soporte, entonces es Yasuo y Tristana, no, Tristana mid o Tristana top ya ni sé bueno, voy a intentar sacar el level de ventaja uy, no si es Yasuo top, creo algo que me pasa con Irelia que muchas veces me tiro bajo torre por error mmm, está raro por qué estoy tarjetiando minions o sea, por qué tratar de tarjetiar el Yasuo ahí voy a tarjetar mejor minions de primeras porque quiero cargar la pasiva ah, pero mejor me espero dejaré que empuje tantito bueno ¿quiere dar back o me está baiteando? me está baiteando cree que nací ayer no 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 me voy ya empuje lo que quería y ya saqué la ventaja bueno, el primer ítem con Irelia ya sabemos que es rey arruinado es un buen ítem para iniciar siempre con Irelia y nos da muchísima ventaja aún demasiada o sea que el 1 vs 1 contra Yasuo ahora mismo debería tenerlo fácil por la ventaja que le he sacado le saco 500 de oro ya o sea, tengo un ítem más que él what ok, bueno espero que mi uy, mi rengo vamos a ver ¿le ganamos o no? hola uy, no me fallo ahí creo que está tilteada mi karma a ver si no hacen la clásica de sí ya está tilteada demasiado tarde, gente Yasuo, ¿dónde estás? quiere frisearme la línea el Yasuo yo le voy a frisear la línea aquí es que le quiero pelear pero no, tampoco le quiero empujar para ayudarle mataste a un enemigo adiós gracias por participar Yasuo pobrecito oye, no sabía que Irelia se podía teletransportar con él sí, a Yasuo le tienes que pelear a Mili bueno, tenemos ya al rey arruinado como digo, estoy probando una configuración un poco diferente creo que me ajusté un poquito más a ella me voy a comprar las botas aunque creo que debería comprarme la armadura de tela estaría estaría broken, gente estaría broken así ya el Yasuo lo tendría asegurado uy, no como a mí de otro hay que estompear al Yasuo para ayudar a las otras líneas al parecer porque no puedo quedarme en mucho tiempo con este Yasuo aquí no se ve que a mis líneas les esté yendo tan bien si se dan cuenta así que de verdad ¿tienes ward? ah, sí tiene ward no sabía que tenía ward ahí ¿en qué momento guardio? tengo que rotar, creo bueno quiero rotar de aquí pero no me va a dejar el Yasuo bueno, voy a sacar prio aquí para ayudarle en heraldo al Rengar ¿pero por qué lo cancelo? ¿ah, ya lo hizo? vamos ¿hola? ¿hola? ¿Rengar? el Rengar está comiendo de la buena, eh se quedó en el arbusto intentando flamear o algo no sé pero se quedó rarísimo ¿vieron lo que hizo Rengar, no? ¿quién se llevó el heraldo? ah, bueno no sé qué pasó ahí, gente disculpad pero mi Rengar le dio un lapsus voy a comprar Tavis este juego eh proto de hecho sí debería aquí ya debería empezar a armar el brillo y el cercenador divino terminar de estompear al Yasuo para estar muy potente y tirarle ya la torre mataron a un enemigo mataron a un aliado bueno está bien por lo menos nos hemos encargado del Yasuo con el brillo y esto debería terminar de tirar la torre adiós ahora sí voy a intentar rotar porque la Tristana va fedeada y el mundo son picks medio difíciles de la Karma aquí debería desistir de su línea porque ya va muy atrás y simplemente ir con el Yasuo si me boosté a mí la Karma yo estoy broken saludo me regalaron estrellitas corazón con lazo bro el Rengar se fue a farmear bot Rengar se fue a farmear bot en lugar de ayudar holy moly bueno y se muere lo mató el Yasuo 0-5-0 va el Rengar hay que intentar carrilearlo se ha muerto cinco veces buena yo creo que la Jinx gana buenísima buen job pero te lo juro el Rengar buenísima men que buena de la Jinx voy a intentar quitar jungle y todo lo que pueda no creo que el Rengar le gane tiene que irse el Rengar el mejor favor que nos puede hacer es dejar de morir y ya está y el ser senador divino me va a venir de maravilla para este mundo me voy porque quiero proteger bueno creo que la Jinx me puede ayudar lo suficiente para carrilear este lado del mapa tirantorre bien vamos a hacer el heraldo voy a intentar hacer el heraldo yo bueno buena gente salió muy bien bastante bien yo creo que voy a hacer el heraldo para terminar de cerrar el objetivo no no A un enemigo Mataron a un enemigo No Me levantó Ay, no mames Es mala mía, men Me falló ahí No voy a tragarme el tornado así Fue mi error, men Qué mala la jugué Ah, bueno, ni modo A ver, ¿qué me puedo armar ahora? Filo de la cordura ¿Cuánto daño AP hay? No me conviene tanto, ¿sabes? Defensivo Voy a ir a Ángel mejor, ¿sabes? Me conviene más Le ganaba fácil Simplemente tirándole Ignite Y kitiándolo Voice yo Tiene al menos A más Hay Type Un tumbas Tiene al menos Buenísima la Jinx Qué buena la Jinx, eh Muy bien jugada ¿Tiramos acá? Creo que yo y Jinx podemos O sea, lo está haciendo bien ya Definitivamente No llega Irelia de aquí a allá, ¿no? No, no llega Solo tenía curiosidad Bueno, vámonos Vámonos, gente Ángel guardián ¿Cuántas cotas hay? Sí me voy a armar el filo de la cordura Porque las cotas me hacen daño mágico Y el daño del mundo y todo eso Sí va a ser un daño molesto Si no me armó filo de la cordura Entonces, bueno, lo armaré Hay que hacer la pelea Y ganarla No me lo dejó Menos quería que me lo quitar Y me lo quitó Ay, no mataron a la Jinx, bro Mataron a un aliado Mataste a un enemigo Bestia, el mundo se los está farmeando Sin la Jinx El juego es difícil Pero dificilísimo Bien Gente, ya saben Ahorita vamos a empezar a ver La Eh El competitivo Para que estén atentos Y no se lo pierdan Solamente que hubo bastantes pausas Y pues quería iniciar ya directo Con ustedes Entonces ya ahorita Ya, ya, ya va a empezar A full Bien, vamos varón Para terminar el juego Hay que terminarlo rápido Sí, vamos súper, súper Fedeados Deberíamos de cerrar ya este juego Porque tampoco hay que jugar Con la suerte No, la trolleé, bro ¿Qué hice? Report ¿Y ese flash por dónde salió? Salió para otra partida Me encanta que el Rengul está bien a gusto en bot Y nosotros aquí partiendo a la madre contra el varón Terminámoslo Aush Se destruyeron los dos, güey Me empujó a mí con la última Y no me pudo salvar Ustedes no vieron nada, ¿ok? Ustedes no vieron ese flash No pasó Ya estoy full bull Ya me falta casi nada para estar full bull, gente Tenemos el varón Podemos ganar Tenemos Eh Dragones Pues tenemos uno Quédé No Ni 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 Nor Ni 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 Vengan para acá Se mamó ese Lucian, se adelantó de más Jugó con su suerte A ver, tampoco tenemos Uy, se mamó, eh ¡Muérete, perro! ¿Dónde vas? Ya subo Vengan para acá, eh Ganamos por mid, ya Tenemos que terminar, gente Que vamos a ver el competitivo Estar atentos, eh Ya va a empezar Así que Prepárense Prepárenlas, palomita Ganamos, ganamos, ganamos Qué buena partida con Irelia, eh Buenísima Me ha gustado Y eso que no la juego tan bien Me falta, pero Salió bien Buen carreo de la Jinx y mío ¿Ves? Siempre confiaron ustedes, yo lo sé Siempre confiaron en mí Buen juego, gente Bueno 161 puntos me dieron Dios, tengo doble escudo MEP, buena ¿Cuánto daño hicimos? ¡42.000! 14.000 de daño Es el Rengar, güey Se mamó Pero buen juego, buen juego Dios, está rotísimo Irelia, eh Tengo que practicarlo un poco más Para estar rotísimo ¡Suscríbete al canal!